Rebel Intel, el podcast. Una producción de Good Rebels y Business Plus. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, no me quejo. Preparado para un nuevo episodio de Rebel Intel, el podcast. Un nuevo episodio. Hoy es el número 10. Número 10. Vamos a ponerte a prueba. A ver hoy qué nos cuentas. Porque mira, yo te quería hablar de una imagen que no me he podido quitar de la cabeza, literalmente, de verdad, prácticamente en las últimas semanas. ¿Vale? Imagínate, para que los oyentes, también la gente que nos ve, lo visualice si no lo han visto. Un vagón de metro que tiene como en la parte frontal superior unas especies de pestañas y que al circular pasa por un cepillo de rimel gigante que peina esas pestañas. ¡Guau! ¿Te suena? O sea, ¿tú lo has visto? Sí, sí, se ha hecho muy viral y es realmente una imagen que dices, es cachí, ¿no? Es como, se te queda. Mira, yo te digo la verdad, me quedé alucinada, lo vi 10.000 veces y, ¿sabes? Lo único que hacía era pensar, hola, ¿de qué material estarán hechas las pestañas para conseguir ese efecto? Y yo estaba fascinada hasta que me enteré y me di cuenta de que era mentira. ¿Qué? Era falso. Pero falso, ¿la pestaña era falsa? Las pestañas y ese cepillo de rimel eran falsos. O sea, que no había un metro de verdad con una pestaña puesta. No, por desgracia no. Ya me habría gustado a mí. Vaya. Y lo malo es que me parece que no es el único, ¿verdad? No, esto podría ser como el fin de la realidad en la publicidad exterior, ¿no? Que nos hagan creer que algo ocurre en la calle y, de repente, no es verdad. Hoy vamos a hablar de F-O-O-H. De F-O-O, fake, out of form, advertising. También se habla de ver como fake ads o anuncios, podríamos decir, la falsa publicidad. Falsa publicidad o falsa publicidad exteriores. Damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando. Bienvenidos. Que van a estar hoy con nosotros. Yo no sé si ellos sabrán ya de qué estamos hablando, pero a mí sí que me gustaría que lo describieras tú. Que nos dijeras qué es esto de la falsa publicidad exterior de los fake ads. Claro, porque no es nuevo porque se usan técnicas o tecnología que son más antiguas que lo que llamamos siempre aquí inteligencia artificial generativa. Se le suele denominar CGI y Computer Generated Imagery o algo así. Y es tecnología informática para producir efectos visuales que mezclan la realidad y la ficción. Yo recuerdo, pero yo soy muy mayor, que la primera vez que vi una película donde se usó CGI en Terminator 2. Seguramente no era la primera vez que se usaba, pero fue una película muy conocida donde de repente la realidad parecía mezclarse con algo que sabías que no podía ser real. El Terminator fundiéndose con el suelo, las cosas se movían de una manera. Y desde entonces, evidentemente, las películas de animación por ordenador, todo esto es una tecnología que ha ido creciendo. Y ahora yo creo que también un poco mezcla de este boom de la IA generativa se está poniendo de moda en la publicidad. Pero curiosamente, en la publicidad de exteriores, que es un poco lo que un cierto tiempo se le denominó, todavía hoy quizá, street marketing. Las campañas en la calle. Lo que se hacía en las marquesinas, las lonas. Todo lo que es, sobre todo lo que jugaba, más que la publicidad exterior de lona o algo así, era jugar con elementos. Yo recuerdo, por ejemplo, una muy divertida que hubo, que era un anuncio de tabaco en un autobús y el tubo de escape era el cigarrillo o algo así. Fue una época dorada del street marketing, que es cuando la inversión que hacías en un despliegue en la calle, ya no solamente era para sorprender a los transeúntes que pasaban por allí. También era para empezar a divulgarlo en redes sociales. Entonces fue ese momento 2005 a 2010, 2015, la mezcla de los teléfonos móviles. Ahora algo que pasa en la calle, bueno, se puede difundir a millones de personas haciéndose viral en redes sociales. Claro, pero en este caso vamos un paso más allá. Es que no está sucediendo en la realidad. Es que no sucede. O sea, solo existe en ese vídeo o en esa imagen que la marca cuelga en redes sociales. Eso es. ¿Y qué ocurre con el anuncio de Maybelline? Ese en particular está hecho de forma que realmente dices, es que no puede ser otra forma, es que pasa. Porque hay algunos otros que se han popularizado también en los últimos meses, como los bolsos Jack Moose, creo que se llaman. Pues son unas especies de bolsos con ruedas que van pasando por la calle. O otros, es un bolso que no sé si es de la misma marca, que se infla en una bahía encima del mar. Un sujetador colgando en un puente, donde de forma natural puede sospechar que no se arregla. Es algo que dices, es demasiado ficción. O el North Face, el Plumas North Face en el Big Ben. Aunque la primera vez que yo lo vi, hace unos meses, dije, ¿lo han hecho o no lo han hecho? Claro, porque lo del bolso, cuando yo vi ese, también pensé, bueno, han podido crear un flotador gigante o un bolso hinchable. Un castillo inflable para niños. Sí, eso es. Y han creado un bolso. Pues debe ser que o es más fácil hacerlo por simulación, por ordenador o con inteligencia artificial, posiblemente menos costoso también que hacerlo totalmente simulado. Claro, ahí donde precisamente estás dando ejemplos en algunos que son cosas que no sucederían, no podrían hacerse, sería muy difícil de hacer en la realidad. Y otras que son perfectamente plausibles, o sea, como tener un bolso gigante hinchable y ponerlo en el mar para hacer una campaña. Y ahí es donde precisamente se abre un poco el debate, ¿no? Porque, claro, a mí me genera fascinación, admiración total y absoluta y yo ya no me voy a olvidar de Maybelline nunca. Posiblemente acabe comprando algún producto de Maybelline, aunque no tengo ninguno, ¿no? Pero posiblemente acabe haciéndolo porque la marca automáticamente ha conseguido captar mi atención. Pero hay quienes dicen que hay un verdadero engaño, precisamente en esos ejemplos en los que se difuminan un poco las fronteras entre la realidad y la ficción. Claro, estamos quizá en un momento sensible en la sociedad por esa explosión del uso de herramientas de inteligencia artificial que hace que nos estemos cuestionando ya que nada de lo que vemos, el fin de la realidad, nada de lo que vemos nos podemos fiar. Y claro, especialmente en las componentes más serias, más relevantes, en las noticias, en las noticias políticas, en la actualidad, el uso de la desinformación, de la propaganda, en las guerras, en conflictos que estamos viendo en general, ¿no? Y que de repente nos sintamos un poco engañados cuando por primera vez ves que aquello no es verdad, tu primera reacción es rara. Claro, pero hay una diferencia entre las noticias, que yo, por ejemplo, alucinaba estos días con la viralidad que había generado ese vídeo de la Torre Eiffel ardiendo, que ha sido bestial en las últimas semanas. Hay una diferencia entre las noticias y la publicidad. Yo aquí, o sea, con mi propia emoción no puedo ser imparcial, ¿no? La publicidad tiene que ser creativa y sorprender, ¿no? Yo siempre digo que, como soy ingeniero, nos metieron en la cabeza la idea de que toda publicidad es mentira. Es decir, que la publicidad ya juega con… Yo creo que la publicidad juega al límite entre la ficción y la realidad. Es decir, al final ellos, el concepto del publicitario que genera un storytelling, una historia que puede ser de ficción, que aceptamos esa ficción, algunos de los mejores spots comerciales de televisión, son un cuento, aceptamos esa ficción, pero el producto que nos enseñan, el servicio que nos venden, es real. Entonces, estamos continuamente en la frontera entre está bien visto usar la ficción para venderme un producto real, pero no es lo mismo usar la ficción para venderme un producto real que engañarme, no con mala fe, con mala voluntad, sino con la voluntad de sorprenderme. Claro, pero es lo mismo, ¿no? Yo, como consumidora, sorpréndeme. Lo que no quiero es que me mientas en las características del producto. O sea, si me vendes un producto quita grasa, quiero que quite la grasa. Pero si el producto quita grasa, me lo vende apareciendo un genio en mi cocina… Claro. Yo creo que la diferencia es esa, ¿no? Cuando aparece un genio en tu cocina, tú sabes que los genios no existen. Cuando te ponen una pestaña en un metro y le pasa por un cepillo de rímel, eso puede ser una instalación en el metro que han hecho. Y cuando me di cuenta que no es verdad, digo, bueno, ¿por qué no lo han hecho en realidad? Y lo cierto es que debería dejarnos indiferentes. Y posiblemente, dentro de unos años, pocos, nos dejará indiferente. Porque esa mezcla continua en no tengo que crear, ¿no? Igual que nos acostumbramos o nos estamos acostumbrando a ver películas de animación que cada vez son más realistas y que llegue el momento en que sea capaz un actor de ficción, una persona que no existe, convertirse en una celebridad como los influencers virtuales. Por ejemplo, el concepto de que un influencer virtual sabes que no existe, pero se convierte en una celebridad. Yo creo que nos vamos a ir acostumbrando a todo esto. La tecnología nos lo está trayendo a nuestras vidas. Y ahora es el momento en que yo creo que las marcas juegan en ese terreno un poco incierto. Por eso posiblemente consiguen más impacto, porque, bueno, se aprovechan de jugar en el límite, en la frontera. Pero juegas en la frontera, te puedes quemar o te pueden pitar fuera de juego. Si estás continuamente en la línea de fuera de juego. Claro, ahí las marcas tienen un desafío. Tienen que valorar en qué medida les compensa, nos les compensa. Pero yo, de alguna manera, viendo estos ejemplos, lo que pensaba es que por fin la publicidad vuelve a ser creativa y vuelve a ser divertida. Porque sí que es cierto que, quizás en mi percepción, al final ya sabemos que la atención está muy fragmentada. Tenemos muchos canales, tenemos cada uno nuestra burbuja. Pero yo sí que creo que el consumidor tiene cada vez más educación. Sabe cada vez mejor que lo que ve en la publicidad. Puede ser inspirador, pero no es necesariamente cierto. Todos estamos más formados. Y al final, tú lo que esperas de la publicidad, que por cierto es fundamental para causar un impacto, es que te genere cierta emoción. Porque sabemos que el recuerdo se basa en que tu cerebro se emocione o no se emocione en un momento dado. Que sorprenda. Entonces, publicidad que vuelve a ser, para mí, o tal y como yo lo veo, divertida. Yo lo veo de verdad como creatividad en estado puro. Pero yo ahí prácticamente solo veo oportunidades. Sí, sí. Y yo creo que, de hecho, la acogida general ha sido bastante buena. Hay un estudio que referenciamos en el último newsletter de Rebel Intel que tiene que ver, pero tiene que ver más con la inteligencia artificial generativa. El uso de imágenes o el uso de IA para generar o vídeo, que mejorará en 2024, o imágenes. Y saber que no es cierto, saber que eso es, bueno, un engaño. Pero que al mismo tiempo es lo mismo, es jugar con la ficción. Y yo creo que ese estudio incluso ya decía que los consumidores veían con buenos ojos un 60%, yo creo, el uso de estas tecnologías en el marketing. Porque al final, si me vas a vender algo, estoy dispuesto a darte mi atención, pero diviérteme, sorpréndeme. Por supuesto, no me mientas respecto al producto o al servicio. O ofréceme algo que sea útil. También estaría otro debate para otro Rebel Intel si queremos o no personalizar. Y con toda la pérdida de las cookies este año, sí tiene sentido que la publicidad sea relevante para mí. Pero cuando estas campañas demuestran que la publicidad, yo veo el anuncio de los bolsos y me atrae, aunque no sea un comprador de bolsos. O un día los soy y entonces ya me ha conseguido comprar un bolso y es un regalo. Pero está demostrando, yo creo, este año ha demostrado, estas campañas están demostrando que a la gente le gusta que la publicidad sea divertida y que lo que se comparte, o sea, para querer compartir, siempre el fenómeno de la viralidad, para querer compartir algo, significa que realmente me ha impactado, me ha gustado y me apetece que otros lo vean. Y eso es genio en estado puro, creatividad, inspiración. Lo que buscamos. Yo creo que de verdad es una oportunidad que pueda hacer incluso el trabajo de los creativos. Divertido de nuevo, reengancharlos. Y yo veo también ahí la oportunidad de abrir la puerta, incluso a otros artistas y a otras personas, para que entren en este sector. Y al leer tu newsletter sobre el tema, recordaba una conversación que tenía Mariano Sigman con Ale Fidalgo en el podcast Lo que tú digas, y hablaban de Dalí. Y él decía que Dalí se consideraba un autor, un pintor hiperrealista, porque era capaz de reflejar al milímetro la realidad de lo que él veía en sus sueños. Y decía que eso es lo que le diferenciaba de otras personas. Y yo aquí lo que veo con las creaciones, por ejemplo, de Maybelline, es que le estás dando la oportunidad a personas que quizás no tienen la posibilidad de pintar, de empezar a crear, y a lo mejor tenemos verdaderos genios creativos que hasta ahora no habían tenido una herramienta o un canal para canalizar esa creatividad y darle vida, y que ahora nos pueden llegar a deleitar con esa fantasía que quizás solo está en sus cabezas y que hasta ahora con la que no podíamos conectar. Fíjate que una de las cosas interesantes que mencionábamos, efectivamente, es que mezclar un espacio real, a lo mejor muy reconocido, un monumento conocido, con una figuración absolutamente fantasiosa, surrealista incluso, te genera un impacto de surrealismo, de cómo está pasando esto de golpe. Por cierto, va a ser algo, si la gente que no ha probado gafas de realidad aumentada, va a ser algo que te explota la cabeza. Cuando tú empiezas a ver que tu realidad, las paredes de tu habitación, se transforman, se deforman, que entran dragones volando desde la ventana de tu habitación, y tú ves la ventana y ves el dragón, esa mezcla de realidad y ficción, que es un poco lo que aquí se está buscando. Hay una de las que referenciamos en el newsletter que me gustó muchísimo, de la Fundación Louis Vuitton, que se ve un estanque con nenúfares, y se ve una construcción arquitectónica que entiendo que existe en realidad, a lo mejor en la misma fundación, y por cómo está construida la construcción, parece un edificio que de repente, como si fuera, ya es un edificio tipo como el Galgenheim de Bilbao, que tiene formas surrealistas, y entonces de repente la construcción se abre como un nenúfar. Es un efecto fabuloso, porque no es una película de animación por completo donde todo es fantasía, sino que es un estanque, nenúfares, y de repente algo que parece real pasa a ser irreal, y eso es un efecto magnífico. Aunque no sorprenda, esa campaña no va a ser tan viral como Maybelline o el North Face en el Big Ben, pero casi es arte. Y que el arte esté más presente en la publicidad, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto o no nos dedicamos a ello, lo vamos a agradecer. Sí, porque está bien, también estás rodeado de cosas bonitas. Sí, la estética, la sorpresa. La estética, el ir por la calle, el ver cosas bonitas, el estar utilizando tu móvil y decir, ¡guau!, disfrutar de la belleza, eso nos enriquece a todos. Vuelvo a la teoría esta que comentamos en uno de los primeros podcasts, que aunque al principio parece como un ataque a los diseñadores, todas esas ideas que pintan o que van a hacer vídeo, lo que espero es que de forma natural la belleza esté más presente en nuestros días. Que un mal diseñador, por ejemplo yo, que no sé mucho de diseño, pueda usar estas herramientas para que cualquier cosa que yo haga sea más bello. Porque tengo a mi lado un consultor, un diseñador de uso casi infinito, que me recomienda, que pinta para mí, que me va a decir, yo usaría esta paleta de colores. Y eso va a democratizar en cierto sentido la estética, el sentido... Mucha gente no lo aprecia, no lo tiene dentro, no lo ha estudiado, pero la mayor parte de nosotros reconocemos que una cosa es más bella que otra. Aunque sea una emoción. Es algo que va en la naturaleza y que muchas veces se nos olvida porque estamos rodeados de muchas noticias negativas. Así que yo creo que va a ser positivo en ese sentido. Y luego pensando en esas oportunidades, la posibilidad y de esa accesibilidad para todo el mundo, también veo aquí la oportunidad de que incluso empresas que tienen menos presupuestos, menos recursos, que en un momento dado ni se les pasa por la cabeza a llevar a cabo ciertas acciones de publicidad exterior, de repente pueden conseguir impactar en sus audiencias con eso, con poco presupuesto, teniendo equipos más pequeñitos. Estamos de alguna forma de nuevo democratizando la creatividad y la publicidad y el marketing. Sí, y siempre hay dos caras de una moneda. Bueno, parece que afecta a la industria de alguna manera. Las empresas especializadas en eventos, en street marketing, en realización justamente de instalaciones en el mundo real, no van a quedar sin trabajo, pero habrá una parte de campañas que no se hubieran hecho que se harán y otras que a lo mejor esta campaña la hacemos todo simulado o lo hacemos en real. Y a lo mejor el momento del presupuesto dice lo hacemos simulado. Pero es verdad que ahora mismo la mayor parte de estas campañas no está en alcance de casi todo el mundo. Es decir, no es como yo puedo usar mi journey 20 euros y creo algo así. Tú vas a intentar poner un sujetador colgando de un puente y no va a quedar bien en ninguna de esas herramientas casi de acceso gratuito que tenemos. Son todavía tecnologías tipo CGI que están más en el terreno de los profesionales de edición de vídeo, que eso sí, cada vez es más barato el uso, cada vez la capacidad computacional requiere menos, cada vez es como la fotografía, como las herramientas de fotografía, como las herramientas de producción musical. Es decir, todavía está en un límite de lo profesional, pero es verdad que eso significa que dices, vale, personas que sepan hacer ese tipo de producción, va a haber muchas y no requiere, imagínate, parar el tráfico, los permisos del ayuntamiento, equipos, decenas de personas teniendo que planificar la intervención en la calle, los equipos de grabación. El día de la grabación puede haber 30, 40, 50 personas involucradas, igual que en una película, que de repente, con un acceso mucho más limitado, bueno, pues puede evidentemente darle capacidad a gente, el límite son tus ideas, ¿no? O la atención, que también decíamos en el newsletter, no solamente son tus ideas, cuando todo el mundo puede hacer lo que quiera, como no soy capaz de tener, no puedo tener todas las horas del día para prestar atención a todas las grandes ideas que van a ir circulando por ahí, ¿no? Pero mira, incluso ahí yo veía otra oportunidad, ¿no? Hablábamos en un podcast anterior, en un episodio anterior, de los temas de cómo va a afectar al empleo, bueno, pues si estas herramientas son muy especializadas, vamos a necesitar profesionales que sepan manejar estas herramientas, con lo cual ahí hay una oportunidad. Y por otro lado, me recordaba tu comentario a algo que también he leído por ahí sobre el tema, se lo he leído a Melarro, de McCann, London, y ella decía, ojo, ¿en qué medida esto va a perjudicar al sector de la publicidad exterior? ¿O en qué medida tienes derecho a hacer un montaje de este tipo en la Gran Vía cuando hay gente que paga dinero por anunciarse en la Gran Vía, no? O sea, que ahí también puede haber un debate a futuro interesante y no sabemos por dónde puede acabar, pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta también. Cierto, ahí siempre va a haber gente que iba a defender ciertos derechos, ¿no? Es como la… Es como también se puso… Es que en marketing se le ponen palabras de todo tipo. Recuerdo cuando se le llamaba esto ambush marketing, ¿no? Que era como una marketing de emboscada, que era… Hay un gran evento, las Olimpiadas, los mundiales, cualquier cosa. Y yo hago una campaña publicitaria sin haber pagado derechos de sponsorship que claramente demuestra que es algo de fútbol y está pasando el mundial, pero yo no enseño nada de lo que teóricamente me prohíbe enseñar la organización que está… Entonces, esto se puede parecer a ello, yo creo que la… Esa picaresca, o la imaginación para saltarse las reglas, estamos hablando de saltarnos las reglas, estamos hablando de que ojalá esto fueran todos los problemas del mundo. Es decir, oye, que es… Desde luego, hay que ponerlo todo en perspectiva. estamos hablando de saltarnos las reglas incluso para que la gente se divierta. Joder, pues esas reglas… ¿Quién está poniendo esas reglas que me limita tanto todo lo que se puede hacer alrededor de una calle, un estadio, un evento público? Bueno. Ahí también, al final, lo que tú dices, hay que relativizar y, por ejemplo, yo no creo que sean comparables. La publicidad exterior va a seguir existiendo, las campañas en exteriores van a seguir existiendo. La forma en la que una marca conecta, si tú te topas con un despliegue, yo qué sé, un determinado montaje cuando vas paseando por la calle, no es la misma que si lo ves en tu móvil. Con lo cual, seguramente… Y si tú lo has visto y lo has compartido, ese fake… Los vídeos que han hecho son muy interesantes. En el de NotFace, NotFace no es solamente la imagen del plumas, del abrigo plumas alrededor de la torre del Big Ben, es un vídeo tomado como si fuera real en la calle, todos son en vertical, porque, claro, los vídeos en la calle ya siempre son en vertical. tienes limitaciones. Y ves como hay varias personas y se oyen ¡Mira, increíble! Y señalando al Big Ben. Esa parte de engaño también está en él. ¿Por qué? Entonces, claro, pero es un fake. Al final no ha habido nadie, aquello no lo ha visto nadie. Tú pones un cacharro en el Big Ben, eso va a seguir teniendo mucho más impacto. Efectivamente. Otra cosa es que pueda costar más dinero, pero… Porque la gente que lo veo lo recordará de una manera, lo compartiré, que es otra forma de recordar más, ahí no va a competir. O sea, no estamos hablando efectivamente de sustituir, sino de, bueno, una nueva tendencia en publicidad y que nos llama la atención y que, bueno, abre nuevas oportunidades creativas y nuevas oportunidades para las marcas. Pero, Fernando, con todos estos dilemas que comentábamos, sobre todo en esos límites, ¿no?, entre la realidad y la ficción, ¿cuál sería entonces, podríamos decir, la solución o la mejor forma de abordarlo para una marca? El asegurarnos de que si hacemos algo se nota de verdad que eso es ficción, por ejemplo, porque es impensable que yo me vaya a encontrar una pasta de dientes gigante en la puerta de una tienda, poniendo pasta de dientes en la puerta, ¿vale? Eso, por ejemplo, es ficción, yo ya lo percibo como ficción. ¿Van por ahí los tiros o cómo pueden abordar todo esto las marcas? Bueno, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Al final, primero las marcas también tienen que tener cierta... Vamos, estamos llegando, la estrategia se está quedando en un mundo de atención fragmentada, de momentos fugaces, ¿no? Toda estrategia se queda muy difuminada porque al final lo táctico está ganando. Es decir, yo de repente consigo atención de muchas personas 15 segundos, da igual que esto sea consistente con mi marca, que esté alineado con lo que quería decir, con mis valores o no, parece que estamos buscando ese captar la atención efímera. Sí o sí, captar la atención. Claro, y se nos olvida que, bueno, lo que decías tú de los bolsos, Jack Bulls, que al final ellos no es... Esa innovación en la comunicación que han hecho con este tipo de campañas viene de mucha innovación. tú me comentabas, ¿no? Sí, que habían creado hace unos años unos bolsos minúsculos en miniatura. Eso es. Y los habían llevado a las pasarelas. O sea, esa marca en sí es innovadora, está siempre rompiendo los esquemas de los consumidores. Entonces, a lo que voy aquí es que más allá de cómo la marca se enfrenta a la reacción de... Yo sigo pensando que la reacción del consumidor, del ciudadano a pie, durante un año, dos años, habrá alguna reacción negativa del tipo me han engañado, quién se creen que son. Ya las hay. Lees los comentarios en muchas de esas campañas y la gente tiene mucho tiempo libre y se queja de todo y se queja de esto y se queja de lo otro y de qué va a pasar con esto y los puestos de trabajo y no sé qué. Yo creo que eso es el momento, el momento de transición. En cuanto a esto se normalice, a la marca, uno, hay mucha gente que le da igual todo. Diviérteme, viralizo, es que no me importa si es la verdad, si no, ya está. ¿Me has metido la marca en la cabeza? Un impacto de marca. Dos, como recomendación, haz cosas que se construyan sobre una cierta estrategia porque aunque parezca que no, aunque parezca que esa fragmentación nos lleva a da igual lo que hagas, lo importante es captar 15 segundos para que todos tengamos nuestro momento de gloria, no es del todo verdad. Las marcas siguen siendo un intangible que se construyen con una serie de impactos a lo largo del tiempo. Entonces, que haya consistencia en esos impactos, genéticamente estamos preparados para ello. Es lo mismo que la consistencia en las personas, por eso a la gente le cuesta cambiar de opinión, en parte. pero yo diría más allá de busca que quede claro que esto es un engaño, diría busca divertirnos y hazlo con cuidado para que bueno, para que no haya una ofensa visible en el, porque eso también va a haber va a haber ataques, va a haber ataques de activistas. O sea, lo mismo que puede hacer una marca para sorprender. Eso que puede dar un poco de miedo. Claro, igual que yo pongo un producto en un sitio para sorprender y llamar la atención, podría hacer exactamente lo mismo para atacar a esa marca y a ese producto. Estos bolsos contaminan, están usando plásticos y imagínate que en lugar de bolsas de plástico flotando en el mar, yo lo que pongo son millones de bolsos de esos flotando en el mar. Y digo, esta contaminación viene de esta marca porque usa, esa campaña no existe pero existirá. ¿Por qué? Porque los activistas también van a usar estas tecnologías, estas técnicas para crear y atacar. Digo activistas o digo, no sé, te mando un vídeo y digo, si no me pagas un ransom, como el ransomware, si no me pagas tanto, pongo este vídeo, lanza este vídeo. Y se calcula, ya lo hemos mencionado en algún otro podcast, se calcula que un 10% de los presupuestos de marketing, no de los presupuestos que están en ciberseguridad en IT de las grandes corporaciones, de los presupuestos de marketing van a estar orientados a contrarrestar, a perseguir las plataformas para que quiten vídeos, todo lo que son los fraudes, los scams, los deepfakes y los ataques de marca. Los activistas antes iban a una junta de accionistas, decían sus reivindicaciones y se iban. Ahora tienen muchas herramientas para atacar a aquellas marcas que no les gusten y las empresas van a convivir con ello. Eso nos lo anotamos Fernando para otro episodio si te parece y lo mismo podemos traer a alguien de marketing que nos hable un poco de cómo están abordando ese desafío porque eso entraría en esa parte digamos negativa del fake que es donde entra el fraude. Pero yo creo que nos podemos quedar con esa idea que tú comentabas. Aprovechemos lo que nos aporta, aprovechemos esa creatividad amplificada, ampliada que nos da la tecnología pero siempre sin olvidarnos de esa consistencia de marca y de esa estrategia que tiene que estar de fondo para que esas campañas sean efectivas. Este capítulo lo cerramos aquí Fernando. Muchísimas gracias a ti por todo ese conocimiento que nos trae siempre. A todos vosotros por estar ahí, escucharnos. Y nosotros volvemos en una semana a Business Plus y a sus plataformas de audio y de podcast habitual. Muchas gracias. Adiós. Rebel Intel Un podcast de Good Rebels y Business Plus sobre inteligencia artificial para profesionales de la comunicación, el marketing y la experiencia de cliente.